Panadería y pastelería, la gran cosecha. Disfruta el más delicioso pan calientito, como a ti te gusta. Para fechas especiales, celebre con las exquisitas tortas tres leches de la línea Premium. Bien húmedas, como debe ser. Ven y deleítate de nuestros riquísimos postres. Y el delicioso, un pan relleno de bocadillo con queso. El preferido por todos. Visita nuestras sedes en Cúcuta, Los Patios y Villa del Rosario. Sorpréndete con nuestras promociones. Panadería y pastelería, la gran cosecha, más cerca de ti.